Nicolás, buenos días. Un multitudinario y pesar homenaje póstumo recibieron los cuatro alumnos de la institución educativa de San Jacinto en Vice, tras haber suscitado este lamentable accidente en Moyobamba. Los alumnos, en medio del profundo dolor, recordaron a Jessica Maite Panta Reyes, Sandra Noemí Chulle Chunga, Pedro Nizama Huaycochea, Cris Yair Panta Eka, así como a la madre de familia que los acompañaba, Carmen Huiman Timaná. Ellos le dieron un sentido homenaje a todos los que estaban en esta tragedia, en este bus, también en medio de este duelo, se encontraban los alumnos sobrevivientes de la tragedia para brindarle el último adiós a sus compañeros. Cabe señalar, Nicolás, que también la Dirección Regional de Educación ha brindado asesoría psicológica para todos los alumnos del colegio que se encuentran consternados por esta situación y se espera una exhaustiva investigación para determinar responsables. Nicolás. Gracias.